Este bosque normalmente se inunda después en el invierno. Claro, crece el lago y esto queda inundado. Es un privilegio estar caminando por aquí a esta altura del año. A mí lo que más me gusta es que son todos árboles nativos. Ahí hay Arrayán, hay harto boldo. Y, no sé, pero en algunas épocas del año, normalmente ya marzo, abril, y todavía no se larga la lluvia fuerte, tú vienes para acá y se siente todo el aroma, los árboles, pero muy fuerte porque ya está más húmedo, entonces se acertan más agua. Y, no sé, pero no se no se. Y, no sé, pero no se, pero no se. Y, no sé, pero no se. Ya ves, amanece y nuevamente no vamos a dormir Tal vez sea tu forma de reír Tal vez sea el aroma de tus besos La forma de tus pechos Lo que me hace sentir Que vivo en una nube todo el tiempo Que sueño aún despierto Que veo las estrellas y la luna Incluso a través de los tejados Que soy una laguna surcada por tu barco Porque contigo conozco el cielo Porque sin ti mi vida es un infierno Un túnel sin salida Canción sin melodía La noche sin el día Ahora que cumplo veinte y siempre tengo que decidir ¿Por cuál camino voy a continuar? Ya que si quiero darte un buen pasar Me debo comportar Me debo comportar como un ser normal Que tiene buen trabajo En este mundo Bajo una realidad tan diferente Que el resto de la gente No logra comprender Lo que llegaste a ver En este soñador empedernido Que vuela noche a noche entre tus brazos Disfruta tus comidas Y te debe la vida O al menos un pedazo Porque contigo conozco el cielo Porque sin ti mi vida es un infierno Un túnel sin salida Canción sin melodía La noche sin el día Porque contigo conozco el cielo Porque sin ti mi vida es un infierno Porque sin ti mi vida es un infierno Un túnel sin salida Canción sin melodía La noche sin el día La noche sin el día Mi noche sin tu día Salud La noche sin el día ¿Tableahaha? Quedamos Quedamos 감사합니다 ¿Puedes